Esta es la foto de la gran familia de la comunidad educativa de San Sebastián de los Reyes. Ellos y ellas son los maestros y las profesoras premiados por su dedicación, esfuerzo y creatividad al servicio de proyectos que han desarrollado durante todo el año en sus aulas, colegios e institutos. El pasado jueves, 27 de junio de 2024, se realizó la entrega de premios de la octava edición de los Premios a la Innovación Educativa, diferenciados en dos categorías, educación primaria y educación secundaria. Y sobre todo son proyectos de buenas prácticas, de buenas prácticas donde se involucra desde el equipo docente, el equipo directivo, los alumnos y también son fundamentales las familias que desde casa hacen que estos proyectos salgan adelante. Por el escenario fueron desfilando los profesores de los proyectos que iban recibiendo menciones especiales por su destacada labor y entre vítores y aplausos, con la ovación más sonora, llegó el reconocimiento al proyecto elaborado por el CEPA, Centro de Estudios de Personas Adultas. Sus alumnos han creado una empresa desde cero, han elaborado un jabón artesanal, lo han puesto a la venta y con los beneficios han realizado una donación a la ONG Asión. Su responsable recibió por parte de la alcaldesa Lucía Fernández y otras autoridades locales el premio, un cheque de 5.000 euros y un diploma como ganador de la Mejor Actuación Innovadora. Parece ser que sí, que hemos sido los primeros, en este caso los ganadores de nuestra categoría y la verdad es que estamos muy felices, pero sobre todo por el altísimo nivel de los competidores, que eso es lo que realmente más nos llena de orgullo, porque había un nivel muy alto en cuanto a los compañeros que han participado. En la modalidad de educación primaria el Colegio Público V Centenario volvió a brillar y se adjudicó el primer premio por su proyecto, EcoArt, explorando la naturaleza a través del arte en inglés. El proyecto tiene un carácter innovador clarísimo, no solo por el proceso creativo, sino también por la transformación que ha supuesto, no solo al centro como tal con este proyecto, sino a los alumnos, alumnas y al equipo docente. Saber que nos tenemos que dinamizar, que tenemos que seguir empeñados en hacer transformaciones, en apostar por cambios, por mejoras, porque todo lo que hacemos es mejorable, incluso lo que estamos haciendo ahora mismo y por lo que nos hemos llevado el primer premio, todo es mejorable, no podemos abandonar, pero esto es una cuestión de genética y de interés y de intención que tiene el centro y que tenemos que seguir apostando por ello. Todo eran caras de felicidad, sonrisas y alegría por ver la recompensa al esfuerzo realizado durante el curso escolar. Estos premios ponen el broche final a este curso 2023-2024, pero son el inicio y la semilla que los centros plantan para que la educación del futuro, la que comienza de nuevo en septiembre, germine con innovación, avances y nuevos modelos de aprendizaje.